... Buenas noches María, la situación de nuestro compatriota Ignacio Echeverría, el héroe español del puente de Londres, es cada vez más inquietante a medida que pasa el tiempo desde el pasado viernes cuando el yihadismo islámico perpetró su nueva masacre, su penúltima masacre en el puente de Londres. Testigos presenciales, amigos suyos, relataron cómo se enfrentó con una valentía verdaderamente encomiable a uno de los yihadistas que trataba de apuñalar a una mujer. Por cierto, estos amigos le abandonaron a su suerte y lo último que ha podido relatar de él es que quedó tendido sobre la acera del puente. Bien, esta tarde, OK Diario, a primera hora de la tarde, OK Diario, publicaba la información de que finalmente el cadáver de Ignacio Echeverría había aparecido en una de las morgues de Londres. Nos hemos puesto en contacto en Intereconomía con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la familia de Ignacio Echeverría y ninguno de los dos ha confirmado tal extremo, la muerte de Ignacio Echeverría. El Ministerio del Interior, con ese lenguaje diplomático que a veces resulta irritante, ni confirma ni desmiente, no aporta ningún dato más, ni siquiera confirma que se sigue ignorando el paradero de Ignacio Echeverría. Uno de los hermanos de Ignacio Echeverría nos ha confirmado que la policía británica les ha pedido de 24 a 48 horas más para poder aportar datos fehacientes sobre el destino final, el paradero final de Ignacio Echeverría. Hoy nosotros en Intereconomía deseamos más que nunca que nuestros colegas se hayan equivocado y que el cadáver de Ignacio Echeverría no haya finalmente aparecido porque eso deja abierta una puerta a la esperanza, a la esperanza de su familia y del resto de sus compatriotas españoles.